Yo hablo de buen grado al que me entiende. ¡Troya es de los griegos! ¡Salud, patria mía! ¡Luz del sol, mansión de los reyes! ¡Techo amado! Aplausos el discurso. Muy pocos celebran sin envidia la dicha del amigo. ¡Ay! Pero si no te es posible entender mis palabras, te pido que me contestes con la mano, haciendo señas como los bárbaros. ¡Apuno! ¡A esto me trajiste! ¡El padre de Agamemnon!